Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, chicos, aquí en Chagana, chicos, vamos a continuar con Blackportal Así que nada, chicos, vamos a ver qué anda ¿Ya la hiciste? ¿Te va a ayudar a esta hueá? A ver, ¿no? Compete la misión Ah, ya, bacán, nos queda solamente uno, ¿qué y eso dónde está? Eh, ya, subí de nivel o no? No sé si A ver si es mi gatito, hermano ¿Viste mi pulpo, no? Sí, bueno Ya nos falta uno, y ese que nos falta hasta acá, mira Eh, yo sé dónde está hasta acá Eh, ya estoy más o menos organizado en esta hueá Así que acá, eh, esa hueá la voy a guardar Voy a dejar esta hueá acá, seis Ya como que uno la agarra más, más en la hueá O que se hace más fácil Si no me equivoco Voy a ponerme en la altura, a ver, va a cachar bien donde está la hueá Si no me equivoco, eh, lo que nos falta ver Está al fondo, allá La voy para allá Ven, ven para acá, no matéis hueá, ven ¿Quieres ganar los zanahorios? ¿Quieres ganar los zanahorios? Sí, pero necesito que vengáis jugando Sí No le voy ¿Quieres completar la hueá o queréis más de monstruos? Sí Si sí Si no, nos pensamos a matar monstruos Que no Si Tenéis dos hones hueá Tenéis esta hueá acá Y la hueá que está más atrás Si no me equivoco Vamos a pegar caleta la hueá de cagás Vamos a pegar caleta la hueá en la cagás En serio Vamos a pegar caleta la hueá de cagás Quiero ver No sé si era acá Déjame me cachar No, acá no es Es en el otro No, ven Esta hueá está acá Esta hueá está Está allí al fondo Está ahí el gato, ¿no? Sí, un cuadro suyo No, es que no te escucho ¿Cuánto está ahí pegando, Juan? No, no, no Yo estoy pegando entre 36 y 56 45 Ya estoy pegando, vale Si tuviera la otra armadura, Juan No pegaría galera, Juan Pediría más el resto de pegar Creo que este es el que nos faltaba Y si no es este, estamos No estoy seguro No, este no es Ah, pero está en la puerta abierta, ¿no? Sí Ah, este no es Ah, este ya lo revisé Es que el que yo te digo Entonces está más allá, Juan Si tú revisaste este Tengo que ponerme en un lugar alto Porque estoy perdido, Juan Si tú revisaste ese Quiero ver Quiero ver cuál es el que nos falta, Juan ¿Y esto? Espérate Eso de ahí A ver Venimos de allá ¿Ya? La torre Ese de ahí debe ser Ese debe ser Es que no hay otro, Juan Ese debe ser Es que no Ya revisamos todos los de allá A ver, va Me pegué Yo aquí no he venido, por si acaso No sé si tú has venido ¿Viniste? Está todo muerto, Juan ¿Cómo se hubiera ahí venido? Podrá ver ¿Viniste o no viniste? Yo entré Yo calmo Ya fue la conexión Pero ahí no he entrado, Juan Sí, pero es que no hay nada No tiene sentido Hay una jaula acá No, no hay nada A ver, gato No tiene sentido, compadre Me falta un NPC O sea, que está más fundido Que la vida está Cacha Un enviado del pirata Ha sido visto en la isla De conceder acceso Al templo sagrado De Colames Esa web Hay que buscarla, Juan Quedan 11 horas y 8 minutos Para completar esa misión Y después está el evento de los huevos Y después está el evento de los huevos Que esa hueá dura como 2 horas, creo Nos falta ese huevo, el enviado de Colain Es el que nos falta No, pero acá alguien lo revisó Tuviste que haber venido tú Está bueno, no lo revisó Está todo abierto Yo no vine acá Por eso es que venía directamente aquí Vamos cachar La verdad no se, bueno Como digo, no me entró A ver, veamos Ya llegamos a hacer algo de acá Estoy atrapado Ya golein ¿Quién se ríe así, güey? Qué miedo Mi hermana, güey Está loco, güey Está miedo, güey Sí, güey Por eso me suero en mi casa ¡Ahhh! Aguada, qué miedo me da Ehm Qué pasa Qué rara esta cueva, culiada, güey Esta cueva, culiada, tenis que subirse así con Que guay estoy viendo Bueno, nos falta ¡Uah! Putada, güey ¿Dónde está el enviado de Colain? De ya vine De ya vine De ya vine Tú entraste a esa güey Que está ahí Pero ¿Dónde entonces? ¿Dónde? No ¿De qué? Que hay algo que no me cuadra, güey No puede ser Algo que no me puede cuadrar Porque ¿Cómo no vamos a encontrar al enviado Colain? El enviado Colain El enviado Colain es el hueón Que Que está detrás de la pista De esta hueón ¿Cachai? Abre el mapa y lee Te dan 11 horas para encontrarlo Fíjate Si la pregunta es dónde está ¿Dónde chucha está? Yo ya Yo ya Puta Mire Más o menos he ido A todos los lugares Donde yo ya había ido Y Y No No sé ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, yo encontré dos NFC Acá no está No sé Es un evento, ¿no? Claro, es un evento Pero igual calza con la guaya Con la IN ¿Cachai? Eso es lo que decía Los pilares de su templo Ahora, tal vez no tiene nada Que con el NFC Que nos falta, ¿cachai? Pero igual nos falta un NFC Ahora ¿Dónde está? No lo sé Porque yo Según yo Hemos buscado todo O sea, bueno Por lo menos yo he dado vuelta Me he parado a mirar Dónde yo he ido, ¿cachai? Ahora Dónde tú has ido Yo no sé Porque tú has ido Desordenado, ¿cachai? Yo no Yo me moví Ordenadamente Para cachar Dónde estaba, ¿cachai? Pero Por eso te pregunté Dónde habías ido Porque no sé Dónde No sé dónde Este tú, ¿cachai? Son hueás muy diferentes Y yo me ordené Puta Para tratar de Barrer la hueá rápido Pero Ahora sí no sé No sé dónde O sea, no sé No digo que esté mal De que tú Hayas ido a los lugares Pero te digo que Por lo menos Dónde yo he ido No sé dónde está O sea, yo estoy en esta isla Que de hecho esta isla Para llegar Tenés que poner Lo que tú estás haciendo Pero Desde acá arriba, ¿cachai? Lo único que yo veo Es nada O sea, nada Que como para decir Ah, puta Es allá Tendríamos que acercarnos Un poco más allá Y decidirnos a la roquina Y no sé No sé ¡Va! ¡Va! Ehmmmm... No se acá no es... Si es que hay que irnos hasta acá Hay que acercarnos más allá no más Y no hay nada ¿Pero no estoy yo o no? ¿O qué? No, pues toque el día de venir para acá, pues bueno Donde ya estaba Y... aquí no es, pues bueno Si hay que volvernos, que chacón Vine porque pensé que tal vez podía Acá, no sé Estar escondido, no tengo idea, a ver... No lo encuentro en ningún lugar Es que no está O sea, está pero ¿Dónde estará? No sé Yo encontré el teleport en la cueva de Saculeado En Saculeado Ahora hay que, bueno, volvernos y ver si es que encontramos la web Es la única opción que tenemos Es cachar si es que encontramos algo de ahí Es como la única opción Pero la idea, o sea, mi idea por lo menos es subirte en un lugar alto Y ver si es que desde ahí voy a cachar si es que no ha sido un sitio, ¿cachai? Esto es muy asunto Es que desde el punto S donde yo estaba No se ve bien, ¿cachai? Se ve borroso Entonces al final no podéis cachar bien si es que es ahí o no es ahí O lo que sea Es el punto Desde ahí no voy a volver nada Porque desde ahí está la chucha Todo como que se ve borroso en plan Es raro porque es tarde, güey, no deberías tener Slack Es raro, güey Desde ahí ya No se marcó el portal, güey Oye Tienen que estar un poquito más cerca del portal, güey ¿Estáis quietos? ¿Ah? ¿Estáis quietos? ¿Estáis quietos? ¿Hm? No, me estoy moviendo Ah, entonces me dio el agua Yo te veo quieto, güey No, no, me estoy moviendo Estoy tratando de cachar donde podría estar el güey No sé, aquí está este otro güeyón Pero yo no logro ver el portal ¿Qué güeyón? ¿Qué güey? Oh, tenés que seguir, ¿no? Ah, sí, obvio Si no he encontrado en la hueca Pero Igual no me acuerdo Donde está el teléfono Acá hay una hueca Acá hay una hueca Acá he encontrado en la hueca Acá hay una hueca que no había sido vista ¿Esta hueca también? Eh, bueno, pico No se veía Ahora, no sé si hay un NPC acá No te voy a mentir, lo tengo ya Pero Por lo menos no se veía Desde fuera O sea, desde No se veía, no se veía Es posible que te hayas dado cuenta Que la hueca está ahí Me caí de hecho Ni siquiera estoy que Ya, pero no hay nada No hay mobs No hay un dungeon Tengo un mísero dungeon Eso es lo que Mísero dungeon Hasta que venca hueón Pensé que encontraste la hueá Y un puto dungeon de mierda Que no sirve de nada Va encima a abrir la puerta A abrir la ventana Y llega a la hora A comer la ventana ¿Qué me parece? ¿Ah? Anda por parte Comigo No, es que no tengo hambre Si he comido carleta Pero te digo Huele rico ¿Cachai? Pero no tengo hambre Si he comido carleta En la tarde ¿Qué onda con las guatas llenas? Lo que te digo es otra cosa Lo que te digo es que huele rico Estos dungeons son como que te caís, loco Como que no los veís Llegar ahí y te caís ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esa hueá estaba al lado de la hueá Y yo no lo vi No, este hueá no tiene sentido alguno No tiene sentido No tiene sentido Se huele Estoy volviendo loco yo creo El dueño de esta al lado de la puerta del portal ¿Cómo es posible? Ahí está ¿Cachai que la mascota no sirve de nada? No Es como pura Decoración hueá Es como la hueá que le venden Ya mirá Esta va a ser la última búsqueda ¿Dónde está? Pero ¿Dónde está la salida? Yo Yo encontré la hueá de portal de mierda No sé dónde está hueá ¿Dónde está hueá? ¿Lo veís tú en el mapa? O sea ¿Lo cachai? ¿Lo vi en algún lado? No hueá ¿Qué es el problema? Ahora es ¿Le puse todas las hueá? ¿Le puse el verde o no? Sí, obvio El tema es que si no sabemos dónde está ¿Cómo va a llegar? Pues hueá Y acá hay agua ¿Verdad es que veo agua? Primera vez que veo agua Loco Cacha hueá y hueá Bajo el agua Tírate el agua Tírate el agua Tírate el agua Una de las luces ¿Ahí te puedo ir a hogar? Tírate el agua No sabemos Tírate el agua La hueá podría estar bajo el agua también Tírate el agua Tírate el agua Tírate el agua Ojo, es un dungeon Hay que encontrar el portal, ¿no? Es un dungeon, es un dungeon Eso es Es un dungeon El portal está en un dungeon Sí Puta, la weá, ¿por qué se puso la weá de mierda, weá? ¿Sabes la weá donde entra? Pero me parece extraño que no lo marque, weá Siempre lo marca A ver, ¿dónde? ¿Dónde está la mamá, weá? No me acuerdo, weá No puedo acordar, loco Puta, acá es donde estaba recién, weá No, dos sí Mira, ahí está el arquero Ahí está ese weá, ahí, 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 yo creo que acá Creo que acá Estoy seguro que acá O sea, no estoy 100% seguro, pero estoy más o menos seguro que sí Sí, acá es A ver Sí, acá es Acá es Te espero Pura, cuida Pura, cuida Pura, cuida Pura, cuida Pura, cuida Pura, cuida Y que hasta el portal está marcado, porque ni la weá ni se ve O sea, el portal está creado, es hoy Y la weá no te lo muestra Debería estar creado, bueno, o sea Debería estar marcado Sí, puede ser lo normal Pero en este caso no te lo muestra Bueno, yo diría que hagamos lo que hice yo en este caso, bueno Ir abarcando a poco Porque sabés que quedan demasiados mundos Mira cuántos mundos quedan, weá Entonces, si no nos organizamos bien a la verga Nos vamos a dejar ir, po ¿Dónde está esto, weá? ¿Cachai? ¿Y el portal que se va a abrir ahora? Puerta de Puerto de Caur, se llama La weá Puta, hay una entrada, weá Es una casa Es una casa, culia Pequeña Donde hay un Un NPC Hermano, esto es Estar arquero Abajo hay una casa No donde está el arquero, sino para el reloj Es una casa Ahí está, ahí está Una casa Uy, tengo un buen life que la creí Si no sé que igual te pasa con el black Está bien, está bien cagado Espera un rato, pues Dale Dale Ya va Ya va Eso de ti Esa va a nos vallar al puerto de buscarle un aguacín Mierda Ahí está, ahí está Puerto de Kabul, viste Te dije Y ahí este mapa que trae Dos NPCs Dos Dos putos NPCs No es nada por buen Y que se abrió otro evento Acecha en la oscuridad Un par de monstruos han excavado un estanque en la isla Y vuelve a conquistarla para tu propia ciudad Y en esta isla Acáchate que en cada isla se abren eventos A cada rato ¿Cachaste a esa wey? Subo Subo No, me caí Soy imbécil A ver si igual salen monstruos más poderosos que la cresta A donde ¿Ah? ¿Onde? ¿Onde? ¿El evento? Debe ser ¿El evento? Debe ser ¿O no? Derrota a cuatro capas Carapazones Carapazones Oceánicos Derrota a cuatro larvas marinas No, me caí Conche tu madre ¿Por qué me caigo acá a rato? Conche tu madre Hijo de la perra ¿Qué? ¿Más quemado? Ay, qué pecado Se quema Se quema a tirar al vacío Y no la llave Costuna Carapazones ¿Qué te parecen Los carapazones? No, me caí de nuevo Conche tu madre Gato culiado ¿Vos tenís toda la culpa esta wey? Ay, culiado wey Oye Catarapazones Hay carete de casa Mira, es que Hagamos una cosa Escúchame, escúchame Vamos a dar vuelta A la isla completa Ya Pero desde aquí para allá Buscando casa por casa Ya ¿Te parece? Aló Ya ¿Te parece o no te parece? No Sí, sí Estáis con retazos mental Parece Ah Ya 107 107 Le pego hasta acá No le pego tanto wey Ya 106 Bueno, le pegué 193 Bueno, le pegué 193 No tiene vuelta compadre No tiene vuelta compadre No tiene vuelta No tiene vuelta No tiene vuelta No tiene vuelta Yo entro Compadre Yo entro a robar nomás Y chaval Acabó No hay nadie Mira la cara El pulpo culiao Y entonces dijimos que íbamos a ir hacia allá Ok ¿Estoy seguro? Sí Sí Ya Y aquí hay un manantial Aquí hay algo Ah, no hay nada Vale No hay nada ¿Fue una piscina, no? Ah, no Parecía una piscina Pero no es Planta culiada se para, po, wey ¿Sabes por qué le nego tanto, no? ¿Por qué? Es... Debe ir al fuego, po, wey Eso me di buen instalar Tú me... Tú me... Vos me la guiás Y más que tu hermana, po, wey ¿De qué, wey? Me quedo como atrasado Así mental Así 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 Está acá mi gato, wey Como que se está comunicando conmigo, wey Ya me caí Carapazones Venimos allá No hay nada acá Espérate Allá al fondo Hay algo, ¿no? A ese lado de allá O es tierra Es tierra Eh... Es tierra Es tierra Eh, ven Acá, mira Acá Ahí, ahí, ahí Ahí donde estoy apuntando Hay algo Acá Acá hay algo Mira Baja Baja Bajaste, ¿no? Sí Eh... Uy, si voy para allá, wey ¿Qué tema? No hay nada, loco Nos engañaron Casi Dijeron Y el hombre Aparece En portal Adiós